Personal de la Jurisdicción Sanitaria en Costa Grande y funcionarios del Ayuntamiento de Tecpan, encabezados por el director del Centro de Trasplantes del Estado de Guerrero de la Secretaría de Salud, Michel Raúl Ortiz Prado, realizaron una visita al domicilio del menor Ricardo Alejandri Salles para informarle a él y a sus familiares el avance que tiene en relación a su enfermedad de riñones y que es candidato a un trasplante. El médico explicó que por instrucciones del Secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, se está poniendo mucho énfasis en la salud del menor debido a lo complejo de su enfermedad, identificada como litiasis crónica en etapa terminal, donde se detectaron piedras en los riñones, por lo que el tratamiento debe ser inmediato para ir preparando al menor para su trasplante. Efectivamente, por instrucciones del doctor Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud, al tener conocimiento de primera mano del licenciado Macario del Ayuntamiento, del caso de Ricky, estamos aquí atendiendo esa instrucción y se le dio la atención médica necesaria. Él tiene el diagnóstico de una enfermedad renal terminal crónica por litiasis en los riñones. Esto quiere decir que tiene piedras en sus riñones y no funcionan adecuadamente. Ha estado o hemos estado a través del Hospital General de Atoyac, haciéndole sus estudios correspondientes para referirlo a la unidad de hemodiálisis del Hospital General de Siguatanejo, donde ya fue valorado y se va ahorita en próximas fechas a dar una cita también en el Hospital Infantil Federico Gómez para colocarle un catéter pediátrico especial. Por ser pediátrico, se tiene que ir al Hospital Infantil de México para empezar a hacer un tratamiento que se llama hemodiálisis. Este tratamiento lo que va a hacer es limpiar la sangre porque sus riñones no funcionan adecuadamente y por supuesto iniciar lo que es un protocolo de trasplante renal. Sin embargo, aquí hay dos vertientes, una que está en lista de espera y otra que un familiar directo haga la donación del órgano. La lista de espera es algo que se debe de hacer de manera obligada para poder recibir un órgano, ya sea de un paciente que haya fallecido, pediátrico o adulto, que se pueda transplantar o bien a través de un familiar. De cualquiera de las formas que sea, cuando se le da un riñón de un familiar se llama vivo relacionado el trasplante o el trasplante cadavérico cuando se da de alguien que fallece. De las dos maneras debe él de entrar a una plataforma que coloquialmente se llama lista de espera. El nombre correcto es el Registro Informático del Registro Nacional de Transplantes. ¿Qué gastos está asumiendo la Secretaría de Salud? Ahorita a la Secretaría de Salud se le ha estado dando la atención médica, los estudios especializados, la unidad, su referencia a lo que es el Hospital General de Siguatanejo, nos está apoyando el ayuntamiento y también todo lo que es la unidad o la clínica de hemodiálisis lo estamos viendo de manera directa a través de la Secretaría de Salud. ¿Cómo va al paciente? Lo veo muy optimista, lo veo bien dentro de su patología que finalmente hay que atender, pero lo más importante es que estamos avanzando. Esa es la instrucción que nos dio nuestro Secretario de Salud y desde el primer momento se le está dando, se le está brindando la atención médica para que él pueda, en su momento, si califica para trasplante renal, se pueda hacer a la brevedad posible. Por su parte, el Secretario General de Gobierno del Ayuntamiento, José Macario Ríos Hernández, agradeció el apoyo por parte de la Secretaría de Salud. Pues mira, primeramente, como lo he expresado, agradecer infinitamente al doctor Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud, que amablemente escuchó nuestra petición que el ayuntamiento, por mi conducto, le realizó y que nosotros nos preocupó la salud de Ricky porque no la conocíamos, hasta que a través de ustedes nos pudimos enterar y que una mañana le hablamos al Secretario de Salud y él instruyó para que el doctor Michel, que es director de trasplantes de la Secretaría de Salud en el Estado, se hiciera cargo. Hemos tenido comunicación, ya él explicó todos los procedimientos. Te reitero, nosotros, el ayuntamiento, como siempre, está atento para que en estas situaciones podamos apoyar a las personas que crucen con un problema de esta naturaleza y poder lograr que en ellos se recobre nuevamente la tranquilidad, la armonía con un familiar que tenga una salud buena porque eso da garantía de que en la familia hay armonía cuando tienen un paciente sano ya. En este momento y de manera obligada, Ricky ya se encuentra en la lista de espera para un trasplante por donación de órganos de alguien que falleció o por un familiar directo. En ambas formas, él entra en la lista de espera y lo importante es que la familia esté cooperando en todo, señaló el director estatal de trasplantes. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.